En una parranda perdí mi cartera y ahí en mi cartera se fue tu retrato Me fui como loco corriendo a buscarla y de tantas vueltas me quedé borracho Pregunte por todas las calles del pueblo, también en las casas ya están las prisiones Pero a las cantinas no quise meterme, no más por el miedo de ver perdiciones Lo que más me duele es que ya no me quiere y no sé ni cómo mirarla otro rato El que se la encuentre crece con todo, nada más regrese a Medellín el retrato Pregunte por todas las calles del pueblo, también en las casas ya están las prisiones Pero a las cantinas no quise meterme, no más por el miedo de ver perdiciones Lo que más me duele es que ya no me quiere y no sé ni cómo mirarla otro rato El que se la encuentre crece con todo, nada más regrese a Medellín el retrato